Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy jueves, 4 de agosto? Comenzando en el acontecer local con la información de Víctor Quintero, alrededor de 1.085 jóvenes egresados del nivel secundaria de instituciones públicas se quedarán sin un lugar para estudiar su bachillerato. Esto como consecuencia de que escuelas de nivel medio superior no tienen capacidad para atenderlos, quedándoles dos opciones, ingresar a una particular o irse a otra ciudad. El Departamento de Planeación Educativa del Centro Regional de Educación de Nuevo Laredo reporta que durante el ciclo escolar 2010-2011 egresaron 5.085 adolescentes de escuelas públicas, de las cuales las siete instituciones oficiales pueden recibir únicamente a 4.000 aspirantes. En esta ciudad existen 16 planteles de nivel medio superior que pueden recibir a esta cantidad de jóvenes que se han quedado sin un lugar en escuelas públicas, pero la realidad es que muchos de ellos, sus padres, no cuentan con los recursos económicos para poder ofrecerles esta educación en modalidad privada. Siguiendo con información de Ricardo Flores, con la finalidad de conocer las inquietudes y sentir de la ciudadanía en torno a la política social y asistencialista del gobierno para el combate a la pobreza, la tarde de este jueves, 4 de agosto, se llevará a cabo la conferencia magistral Fondo de Cohesión Social Impulso Productivo para la Equidad Territorial, que será impartida por el diputado federal Carlos Flores Rico y la cual es organizada por la Cámara de Diputados. Este evento es organizado conjuntamente por el Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa en coordinación con la diputada federal Cristabel Zamora Cabrera, efectuándose hoy jueves a partir de las 17.30 horas en el Auditorio Rosendo Caballero de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. Los invito a que nos llamen a la línea Líder, nos puede llamar al 711-2222 o bien nos puede contactar en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir como Líder Yon Bajo Web, así que aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. En otras noticias, con más información de mi compañero Víctor Quintero, continúan las pláticas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como parte de las actividades de la Semana Nacional de la Lactancia Materna. Juan Ignacio Córdoba Soto, médico interno, compartió acerca de la importancia de la salud reproductiva en la adolescencia. Córdoba Soto señaló que la plática iba dirigida al público en general, pero que existía mucha apatía en la gente, asegurando que el principal error es creer que se sabe todo y no se entienden los cambios en el adolescente, creándose problemas en el futuro. Continuando ahora con la información de Feliciano Diegues, aún cuando la tasa de desempleo en Tamaulipas pasó de 6.30% al finalizar el 2010 a un 7.46% en el primer semestre del presente año, en Nuevo Laredo la tasa de desocupación laboral fue un poco menor, comentó Alejandro Ramos Rodríguez, titular del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De acuerdo al porcentaje de personas económicamente activas en Nuevo Laredo, del total de población un poco más de 220.000 se ubican en ese rango. Ramos Rodríguez dijo que de acuerdo a declaraciones del Subsecretario de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo en el Estado, la crisis financiera y la disminución en el consumo de los mercados es la causa de esta baja en el empleo que se vive en Tamaulipas. Pasando a la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú recibió este miércoles la visita del presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Sergio Cervantes, a quien le reiteró que el gobierno de Tamaulipas seguirá impulsando el desarrollo económico de la entidad mediante el fortalecimiento del sector empresarial estatal. El encuentro se dio en las oficinas de Palacio de Gobierno, donde el líder de los industriales mexicanos reconoció la política económica del gobierno del Estado orientada a poder fortalecer el sector empresarial local mediante una política de mayor participación en la compra de insumos regionales. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy a las 3 de la tarde el programa Punto y Aparte con la conducción de Víctor Quintero, quien tendrá como invitado al Grupo Rescate 912, quienes nos hablarán de un proyecto artístico mediante el cual proclaman el nombre de Dios. Y a las 5 de la tarde estará el programa Bonus Track con la conducción de Damiana Viña y se entrevistará a Isaías Puerto, un joven talento de la localidad, y podremos conocer su historia en la música y nos cantará canciones de su autoría y de Trova. Así que será un programa sumamente ameno y dinámico. Todos nuestros programas los puede ver en nuestro canal en U-Stream, el cual es Líder Informativo TV, y en nuestro portal www.líderinformativo.com. Siguiendo con la información nacional, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, informó que en los últimos tres meses se decomisaron más de 20 millones de cigarrillos pirata y anunció que para el próximo año se prevé otro incremento al precio de ese producto. Durante una visita al Centro Nueva Vida de Morelia, recordó que el precio por cajetilla de cigarrillos ha aumentado 7 pesos, lo que ha ayudado a inhibir el consumo de tabaco entre los jóvenes, que es el grupo más vulnerable para adquirir una adicción. En la información internacional, la ONU declaró otras tres nuevas regiones de Somalia, zonas de hambruna, incluyendo las comunidades de personas desplazadas en la capital somalí. El mes pasado, la ONU dijo que dos regiones de Somalia fueron de hambruna. Este nuevo anuncio eleva a cinco el número de zonas afectadas. Somalia sufre su peor sequía en 60 años y la distribución de ayuda en el país ha sido dificultada por los insurgentes partidarios de Al Qaeda, que controlan la mayor parte de las zonas más afectadas de ese país. Para continuar, ¿qué les parece si vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damián Aviña? Adelante Damián, buen día. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya estamos a jueves 4 de agosto y comenzamos la información meteorológica para ambos laredos. Hoy presentamos una temperatura máxima de 47 grados centígrados. La mínima para hoy se presenta de 27 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit corresponden a 110 grados como máxima y 80 grados Fahrenheit en la mínima. Para hoy esperamos un cielo mayormente soleado durante gran parte de la tarde y por la noche esperamos un cielo despejado. Es todo por hoy en la información meteorológica. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damián por tu información. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Muchísimas gracias Nadia. En el mundo de los deportes con la información local de Diego Reyes, cae Braavos ante la Garra Felina. Braavos de Nuevo Laredo cayó derrotado ayer 3 por 1 ante las reservas del Tigres en su penúltimo partido de pretemporada. El equipo dirigido por Teo Orozco jugó una muy buena primera parte, pero después del descanso todo cambió y Tigres resultó vencedor. Braavos jugará su último partido de pretemporada ante Tampico este sábado. Y pasando a otra información, pero también hablando de fútbol, porque esta semana ha sido bastante futbolera, México se jugará su pase ante Inglaterra. Otro partido que también estará bastante bueno es el de México ante Inglaterra, pues ambos se jugarán su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20. Los mexicanos están bastante motivados, pues después de derrotar 3-0 a Corea ya tienen 3 puntos en el bolsillo. Buscarán tan solo una victoria y un revés de Argentina ante Corea para terminar como primeros en el Grupo F. Esta es toda la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Gracias Alma por tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.